¡Hola amigos y amigas de YouTube! Sean bienvenidos a un video más de Quaxitas Vlogs. El día de hoy te traemos información importante sobre el programa de Mi Beca para Empezar. Así que comencemos con la información. Como anteriormente se ha mencionado, se estaba haciendo la entrega de tarjetas a los beneficiarios de nuevo ingreso al programa Bienestar para Niñas y Niños Mi Beca para Empezar. Y para poder recoger tu tarjeta y checar alguna documentación, lo tenías que recibir en las oficinas de Fideicomiso Bienestar Educativo. La noticia nueva del día de hoy es que la entrega de tarjetas ya no se hará en las oficinas de Fideicomiso. Así que está muy al pendiente porque ahora te vamos a decir cómo vas a recibirla. Recordemos que esta entrega de tarjetas es a los beneficiarios de nuevo ingreso al programa Bienestar para Niñas y Niños Mi Beca para Empezar. Para recoger tu tarjeta es necesario que primero recibas tu carta de invitación. Puede ser por medio de una visita de participación ciudadana del gobierno de la Ciudad de México. Puede ser también un mensaje de texto o por medio de un aviso en tu escuela. Teniendo esta carta de invitación solamente tendrás que estar al pendiente a las indicaciones del Fideicomiso Bienestar Educativo para poder recoger tu tarjeta de este programa Mi Beca para Empezar. Así es, solamente tienes que estar al pendiente de que recibas tu carta de invitación y posteriormente Fideicomiso te dará las instrucciones, las cuales aquí también te las mostraremos. Y como sabes, aquí te traemos toda la información. No olvides suscribirte para que estés al pendiente de cualquier cambio. Recuérdalo, solo recibes tu carta de invitación y ya no es necesario que asistas a las instalaciones de Fideicomiso Bienestar Educativo. Así que esta es la información que te traemos el día de hoy. Esperamos que este video te haya servido. No olvides darle like y nos vemos en el próximo video. Adiós.